Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es el Domo, el Domingo Mundial de las Misiones. En todos los países del mundo, este día se hace oración por las misiones y por los misioneros que se encargan de llevar la Palabra de Dios a los que no la conocen o a los que se han olvidado de ella. Y se tiene este domingo dedicado precisamente a las misiones porque todas las personas necesitamos de Dios para poder llegar al cielo. Los misioneros tienen como tarea enseñarnos el Evangelio para poder alcanzar la vida eterna. Por eso esa labor es de capital importancia. Los misioneros son personas que van precisamente a otros lugares para hablar a los hombres de Jesús, para enseñarles a orar, a rezar, para decirles que todos debemos amarnos y ayudarnos los unos a los otros para anunciarles la buena nueva que es precisamente esa de que Dios nos ama y que quiere que todos los hombres se salven. En el mundo existen actualmente 983 territorios de misión. Imagínense hermanos. Y en ellos trabajan casi 50 mil sacerdotes. También trabajan 370 mil catequistas, ya sean casados o solteros, que muchos de ellos trabajan a tiempo completo o parcial en esa misión. Y todos estos misioneros se han comprometido a anunciar el Evangelio a esos más de 3 mil 500 millones de hombres que todavía no lo conocen y que representan, mis queridos hermanos, las dos terceras partes de la humanidad. Cada uno de esos misioneros, cada uno de esos catequistas, en estos territorios de misión, atienden los leprosarios, los hospitales, los lugares para huérfanos y ancianos, los dispensarios. Trabajan en colegios, trabajan en universidades, etcétera. Hay un campo infinito en el cual ellos prestan esa misión. Y esa labor muchas veces no es fácil. Se les presentan muchas dificultades que tienen que vencer para lograr transmitir esa palabra de Dios a los demás, para transmitir el amor de Jesucristo a la humanidad. Por eso, cada uno de ellos necesitan de nuestra ayuda espiritual, de nuestra ayuda humana, de nuestra ayuda material. Los misioneros son esas personas, mis queridos hermanos, que van a otros lugares para hablar en nombre de Jesús y para llevarles el Evangelio. Por eso, existen regados por todo el mundo los misioneros. Y ellos, nuevamente, necesitan hoy de nuestra ayuda material, espiritual y económica. Por eso, esa labor misionera es tan hermosa. Hoy los invito a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, para que cooperemos en el Domingo Mundial de las Misiones y para que cada uno de nosotros pueda, con ese granito de arena, ayudar a la evangelización del mundo entero. Que el Señor les bendiga.